¿Cómo va todo? ¿Cuándo entran en veda? El domingo a las 9 horas. La mañana empieza la veda ya hasta el martes a las 9 de la mañana que ya comienza el acto, la elección de la universidad. ¿Cómo va a ser la actividad en el día del acto? La actividad académica es normal, va a haber actividad normal. Se van a votar en los módulos 2, 3 y 4. Por supuesto, al votar y al utilizar esas aulas, seguro que en los departamentos va a haber reasignación de algunas aulas, de algunos espacios para que puedan tener la actividad académica normal. Y bueno, en esos módulos también van a estar previstos ya los cuartos oscuros. O sea, actividad normal el día de la elección. El día de la elección la actividad es normal. Todo normal. Sí, la actividad es normal. Bueno, ahora como candidato, primero que es correcto. Bueno, ahora como candidato, en el caso tuyo, Calderón, ¿por qué te presentas como candidato? Bueno, la verdad que nosotros venimos de un espacio de lucha y los mismos compañeros que decidimos seguir construyendo esta universidad distinta, bueno, nos hemos convocado, nos hemos empezado a definir un proyecto en forma conjunta y bueno, y nos han solicitado que empecemos a pensar en un modo distinto de realizar convocatorias, de empezar a construir un proyecto de universidad en el marco de un espacio que es el MUD, el Movimiento Universitario de la Toma, que hemos definido que la lista 9, color verde, empiece a definir también quiénes son los compañeros y compañeras que van a estar representando este proyecto. Y bueno, y en ese marco, y también con mucho diálogo, con el acompañamiento de los cuatro estamentos, decidimos que, bueno, que hay luchas que no se dejan a medias, sino que hay que luchas que hay que consolidarlas, hay que profundizarlas, y entendiendo también que estamos comprometidos desde el primer momento con esta lucha, de que hay que seguir trabajando para haber consolidado estos logros, y que realmente es lo que nosotros queremos, ¿no?, y lo que pretendemos como universidad. ¿Gaspanelon? Bueno, comparto lo que dice Fabián, y bueno, y en este espacio, en este espacio de lucha, creo que nosotros hemos sido unas autoridades interinas, y que han quedado mucho en el tintero, porque, bueno, teníamos las manos atadas, digamos, atadas, en una forma de decir, hay cosas que no podíamos tomar definiciones fundamentales. Yo doy un solo ejemplo, ingresaron con un presupuesto predeterminado. Y bueno, claro, ahora hemos trabajado fuertemente para consolidarlo, consolidarlo, y seguramente vamos a tener ya, creo que mañana o pasado, vamos a tener ya el informe, bueno, del nuevo presupuesto que hemos generado ya nosotros, con la participación de todos los decanos, de todos los directores de carrera. Y bueno, y muchas otras cosas más, que nosotros creemos que sabemos lo que hay que trabajar, porque este año, bueno, hemos ido trabajando y aprendiendo, y bueno, interiorizarnos, y sabemos cuál es la verdadera realidad de la universidad, y bueno, y queremos brindarle todo eso que nosotros hemos aprendido, y todo lo que hemos hecho en este año, bueno, volcarlo en estos tres años, que bueno, van a ser realmente de grandes reformas para la universidad, y sabemos lo que queremos hacer. Así que bueno, creo que ese es uno de los motivos, de los motivos, porque bueno, en este interinato solo teníamos algunas cosas que hacer, y quedan muchas cosas por hacer, y que bueno, queremos hacerlas nosotros. Calderón, ¿cuáles son los ejes principales de esa propuesta para futuro? Los ejes principales tienen que ver con generar una reforma integral del estatuto, lograr la mayor integración de las sedes del interior de la provincia, a toda la propuesta académica que tenemos aquí en la capital, esta integración implica tener que las sedes tengan mayor participación en decisiones de becas, también en viajes que realizan los estudiantes y los docentes, que sean más integradas también en proyectos de investigación y extensión, y algo fundamental, nosotros hemos visto que las sedes siempre han tenido, han estado como en soledad, un único, un decano, cinco gobiernos, es decir, sin referentes de los distintos estamentos que estén acompañando decisiones, y sin un presupuesto claro de administración de la sede, para lograr resolver problemas fundamentales. Y además que buscamos que la universidad, al igual en la sede y en las delegaciones, garantizar todas las ofertas que nosotros, las carreras que nosotros hoy tenemos en todas las sedes y las delegaciones, y ir trabajando también para hacer una propuesta de carreras que sean adecuadas y acordes a la realidad territorial, a los desarrollos que tiene hoy la provincia, tanto aquí en Capital como en el interior. Estamos buscando también que tener becas, ampliar las becas, tanto del comedor como las becas deportivas, culturales, y becas de extensión y de las becas académicas, poder consolidar también institutos de investigación, que sean de referencia, que tengan mayor presencia, y que sean de verdaderos aportes a la sociedad. Estamos buscando también la integración de la universidad en la región, nosotros creemos y estamos convencidos en una universidad interesada y que acompañe los desafíos de la provincia, de los municipios, de la región. Estamos interesados también en que avanzar con la tecnología, estamos buscando un mayor piso tecnológico para tener carreras a distancia, para hacer videoconferencias, pero también para que la universidad tenga una plataforma de comunicación donde informe todos los actos de gobierno en forma transparente, hasta incluso también los manejos, digamos, de los presupuestos. Y que esa también sea una posibilidad de comunicarse, de resolver problemas que, bueno, que se suceden, las cuestiones académicas, problemas de los títulos, problemas administrativos, de expediente. Estamos ya trabajando para tener un sistema administrativo distinto, porque se viene toda una reforma administrativa distinta en nuestra universidad. Así que, bueno, la incorporación de los graduados en proyectos de investigación, en la parte académica, en asistencias técnicas, con convenios que estamos firmando de la universidad. Bueno, y también los no docentes, toda la jerarquización a través de carreras, que nuestros no docentes puedan tener títulos de grado, puedan acceder a un sistema de capacitación, de perfeccionamiento, y podamos insistir y seguir trabajando y consolidando las paritarias, tanto docentes como las no docentes, que nos ha dado muchos resultados, y hoy podemos decir que tenemos la estabilidad de los docentes garantizada. Podemos decir que hemos consolidado también la posibilidad de avanzar en cupos para tener mayor presupuesto y mayor personal administrativo en nuestra universidad, algo que lo estamos haciendo en forma conjunta con el sindicato no docente. Digo, estas son, en síntesis, las cuestiones que nos hacen. Hay un tema, le pregunto a los dos, hay un tema principal que siempre, digamos, se cuestiona de la universidad, en el sentido, tiene muchas carreras, tiene mucha oferta, yo siempre digo, en mi época, si tendría esto acá la vuelta a mi casa, uno tenía que ir a Córdoba. Bueno, nosotros tuvimos que aguantar el desarraigo, más que todo. Yo siempre digo a los chicos acá, que tienen suerte de vivir en este momento, y tener varias universidades con mucha oferta, ¿no? Pero el caso de la Universidad Nacional de La Rioja, digo, aparte de eso, bien, decía el rector, de generar carreras que sean acorde a la región, a la provincia, y todo eso, para que tengan fuente laboral, ¿no? Porque por ahí ya se convierte en una fábrica de desocupados. Así es. Y además, el tema de la calidad académica, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, en principio, la calidad académica, nosotros entendemos que hay que brindar condiciones laborales y salariales distintas. Uno, nadie puede pensar en una calidad académica si tiene un docente mal pago, sin formación, sin proyectos de investigación. Eso lo hemos logrado, estamos generando las condiciones para ir hacia una visión amplia de la calidad que tiene que ver con resolver las cuestiones estructurales de años, que en menos de un año hemos resuelto temas de hace 20 años, que no se discutía ni se hablaba en la universidad. Pero ese tiene que ser el piso para empezar a buscar otras cuestiones. Por ejemplo, hay carreras que tienen muy pocas horas de práctica. Hoy hemos avanzado para que nuestros estudiantes abran centros de práctica con convenios que hemos hecho con instituciones de nuestro medio para que vayan a hacer sus prácticas de los últimos años, las prácticas pre-profesionales, pero también que hemos avanzado en pasantías. Hoy tenemos grupos de estudiantes, hemos firmado convenios con la Cámara de la Construcción, con organizaciones municipales, provinciales, tenemos estudiantes en los medios de comunicación, tenemos estudiantes en fábrica que están haciendo pasantías rentadas de selecciones y concursos que se hacen internamente en los departamentos para poder estar allí. Esa es la formación, la mayor inserción, el debate acerca de un nuevo plan de estudio adecuado a las nuevas realidades. Hoy la universidad, que ha venido formada siempre para una visión de médico, de abogado, de contador, hoy tiene que empezar a cambiar porque hoy la realidad es otra. Hoy hablamos de fábricas recuperadas, hablamos de cooperativas, de cooperadoras, hablamos de problemáticas de violencia, hablamos de problemas de transporte. Digo, estas son las cosas que tienen que ir incorporando los planes de estudio para generalmente generar una inserción real, pero también la universidad tiene que ir pensando en cuáles son hoy las carreras que el país está necesitando en materia de alimentación, en materia de transporte, logística, en materia de certificación, de tema de ambiente. Digo, estas son las cuestiones que hoy nosotros tenemos que repensar o readecuar carreras que tenemos formadas para un perfil profesional que tienen que adecuarse a esta demanda que hoy tenemos del contexto que exige estos profesionales. Pero también la excelencia académica tiene que ver con la amplitud de las aulas. Hoy nosotros abrimos todas las aulas de planta alta que antes estaban únicamente para la administración, donde ahora el alumno puede tener mayor amplitud, pero también trabajar con los docentes, porque teníamos aulas con 300 alumnos y un solo profesor, 200 alumnos y un solo profesor. Entonces, estamos trabajando y creo que hay que seguir profundizando para que la relación tengamos un jefe de trabajo práctico cada 30, 40 alumnos y eso va a hacer que la excelencia académica comience a subir y tener mayor importancia. Y el tema de la universidad, digamos, insertada en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo debo ir con el gobierno y todo lo demás, yo debo un ejemplo, nos hacen falta médicos en el interior de la provincia, y tenemos dos universidades que salen médicos. Y enfermeros. Y enfermeros y todo lo demás. Bueno, ayer estuvimos, hace dos días tuvimos una charla con graduados y estudiantes del último año de medicina. Nosotros estamos abriendo, es más, ya tenemos diálogo. Vamos a abrir en la sede de la universidad, como una sala. Nosotros este año abrimos en capital la sala de la toma. Tenemos allí enfermeros, quinesiólogos, cardiólogos, médicos, mañana y tarde, y hemos hecho un convenio con Remediar Más Redes, un programa nacional que lo lleva adelante también aquí en la provincia, donde nos proveen de medicamentos y donde se realizan campañas de vacunación, de HIV. Nosotros queremos abrir eso en la sede del interior. Estamos ya adecuando, en alguna donde tenemos carreras como enfermería, la estamos haciendo para que tenga la universidad como especie de salas de primeros auxilios. Desde allí la idea es que nuestros estudiantes de medicina, de enfermería, de bioimágenes, puedan ir ahí para conocer la realidad sanitaria del interior. Nosotros decimos, no puede ser que un profesional siga siendo formado solamente para un nivel asistencial de segundo o tercer nivel, como tenemos en la capital, y no conozca la realidad sanitaria de los pueblos. Entonces, vamos a trabajar para que de las sedes se elaboren campañas, tengan visitas, hagan prácticas preprofesionales los estudiantes, con los docentes, llevar adelante actividades de prevención y promoción. Digo, porque la única forma de que un estudiante se forme integralmente es conociendo la realidad. Y eso es lo que tenemos que apostar. Y yo celebraba ayer, porque me dicen que hay médicos que están interesados en ir al interior, lo cual nos alegra, los que conocemos el sistema sanitario sabemos la necesidad que tenemos, y la universidad tiene que acompañar estos procesos, y también tenemos que trabajar con los gobiernos locales, municipales, provinciales, para que también nos ayuden a ver cómo estas actividades las hacemos en forma común. Y además, bueno, agregarle que para que esto suceda, también estamos proponiendo y que vamos a cumplir que el Consejo Superior, que es el órgano máximo de gobierno, también sesione en el interior. Nunca se hizo, porque hay integrantes del Consejo Superior que no conocen la realidad de qué es lo que está pasando en la sede y qué pasa, bueno, en el interior de la provincia. Así que cada dos sesiones, la próxima va a ir en cada una de las sedes sesionando el máximo órgano de gobierno de la universidad, en cada una de las sedes. Ustedes han heredado muchas cosas dentro de la universidad, ¿no? Así es, así es. Entre ellos el laboratorio. ¿Qué van a hacer con el laboratorio? ¿De medicamentos? Ah, bueno. En primer lugar, queremos decirles que entre las nueve obras que va a financiar la Nación en la Universidad Nacional de Rioja... Que ya está con presupuesto, ya está financiado. Ya tiene el presupuesto aprobado, está la finalización de ese laboratorio de medicamentos. Y ya estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación el proyecto acerca de cómo sería la puesta en funcionamiento de este laboratorio. Así que va a implicar el trabajo y la posibilidad de inserción y de práctica de estudiantes de enfermería, de farmacia, de medicina, que ya el equipo está trabajando. Y también la universidad tiene en este momento tres patentes reconocidas de medicamentos que viene trabajando el equipo de bioquímica con docentes de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET. O sea que eso van a ser también logros que lo vamos a ver dentro de poco y que, bueno, y que se hacen hoy, podemos decir, que las gestiones de las obras se hacen sin sacar un peso a los docentes. Como nada que ver con lo que fue anteriormente, porque el no pago de los 13 meses, sacar fondos de la obra social, eran las posibilidades de construir las obras. Hoy la vamos a hacer gestionando a través de Nación. Bien. Un mensaje... A ver, antes... No les quiero ensuciar porque vi muchas cosas de la campaña que... Ah, bueno. O sea, habla del tellismo y todas esas cosas. No, pero hay una sola que yo le quiero preguntar a usted, porque ustedes hagan su descargo, ¿no? Desde, digamos, desde la otra lista dice que ustedes tienen apoyo externo político. Sí, sí. ¿No? De algunos sectores políticos, del justicialismo y todo eso. Sí. Mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros no tenemos ningún apoyo político de ningún sector. Porque la verdad que hemos abierto la universidad para dialogar con todos los sectores. Nosotros tenemos relaciones, buenas relaciones con el intendente, con los intendentes del interior, muy buena relación con el gobernador, buena relación con autoridades nacionales, hemos abierto, hemos firmado convenios. Nosotros hoy nuestra campaña la estamos haciendo con fondos que nosotros estamos poniendo. Los administra el contador Chávez, cada uno de los funcionarios, docentes, estudiantes, están financiando y están poniendo. Ahora, es cierto que nosotros tenemos, en la universidad hay docentes, hay estudiantes, graduados, docentes que trabajan, militan en distintos espacios políticos. Como en todas las listas. Como en todas las listas, digamos, en todas las listas tenemos, hay referentes, porque la universidad es así. Abrió y se hicieron visible también la participación. Pero nosotros, eso no significa que la lista verde esté trabajando con un sector específico. Porque nosotros somos gestión y hemos abierto la universidad para tener, hoy hablar en la universidad de política, de política partidaria, hablar de ideología, de política institucional. Y la verdad, yo les voy a decir, mire, la semana pasada era muy llamativo, así como es llamativo todos los colores que hay en el rectorado. Salíamos de una reunión y estaba un referente radical, digamos, estaba el ingeniero Martínez en una charla en el microcine. Íbamos hacia otra aula, estábamos la gente social con el ministro Saúl hablando de la reforma del sistema judicial. Íbamos a otra aula, estaban referentes del municipio hablando del ordenamiento, el municipio con la gente de arquitectura. Ha pasado gente, hemos recibido gente del socialismo. Nosotros hemos tenido diálogo en el despacho con la gente que cuando vino Wiener, vinieron gente de la izquierda. Digamos, esa es la universidad. Pero en absoluto estamos diciendo, ni nosotros, ni creo que tampoco las otras agrupaciones, que están sosteniendo que la universidad tiene una pertenencia partidaria. La universidad es de los universitarios, pero no nos pertenece solo a los universitarios, porque es del pueblo, es de la ciudad que nos acompañó, y esa es la verdadera universidad que nosotros queremos hacer. Así que no, que se queden tranquilos, porque no tenemos ninguna participación o una pertenencia partidaria a ninguna de las agrupaciones políticas de la provincia de Rioja.